Tres graf en el wall, póngame tres graf en el wall. Está con vos, está con vos. Está con vos, espérese, no, 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 está con vos. Sí, silencio, por favor, silencio, por favor, todo, está con vos, diputado. Puede ser, a ver, quiero hacer el esfuerzo, porque esta semana dos toneladas de droga incautaron a Antofagasta. La primera semana de abril, una tonelada, la segunda, una tonelada, la tercera, dos toneladas. Van 34 mil millones de pesos incautados en marihuana en la región de Antofagasta. Quiero nuevamente valorar lo que hace el fiscal regional, Carabineros de Chile la pedí, pero esto es una alerta roja al panel de frente, que es de Santiago, que por favor se fijen lo que está pasando en el norte, es muy terrible. Y así como hay un renuncia a paredes, voy a empezar a venir más para pedirle la renuncia al encargado de la avanzada presidencial. Le quiero decir que la falta de respeto que tuvo con los parlamentarios de la región de Antofagasta no se hace. Usted no le puede mentir a los parlamentarios porque somos representantes de la gente. Es impresentable que diga que el presidente tomó la decisión de no convocar a parlamentarios el día martes porque es día legislativo y aparezca el día miércoles con un parlamentario de la región de Ñuble. Esa discriminación no se la vamos a aceptar porque además el Royalty fue gracias a los votos de los parlamentarios de la región de Antofagasta. El Royalty que hoy día beneficia a Chile, de Arica a Punta Arenas, que es un triunfo de todos los que estamos en esta mesa, del país, que fue además gracias a la ex ministra Marcela Hernando, mujer de la región de Antofagasta, no nos merecemos ese trato. Así que junto a Renuncia Paredes, de aquí en adelante nosotros, o yo personalmente, no voy a participar en actividades de la presidencia. No me voy a exponer, yo soy un representante de Antofagasta. Y esa falta de respeto inaceptable no la vamos a tolerar. De verdad quise venir, Gonzalo, para decir esto porque creo que mucha gente, en distintas partes, sobre todo gente sencilla, lo ve y valora estos espacios de poder interpelar a gente que miente abiertamente. Me parece que es inaceptable, es una vergüenza. Desprestigian a la presidencia de la República, están jugando con ser gobierno. Me parece que usted debiera, por decencia, renunciar. Porque no se le puede mentir a los parlamentarios, y nosotros somos parlamentarios del norte, de una región que ha sido históricamente excluida, maltratada, por la gente que viene en Santiago. Entonces yo en esto quiero pedirle que tenga la decencia y el decoro de renunciar a ese cargo. Ya no es solo Paredes, hoy día es el encargado de la avanzada presidencial, porque usted es el responsable, usted expone al presidente de la República. Nunca más vuelva a mentir a los parlamentarios, nunca más vuelva a mentir porque usted representa al presidente. Y nosotros teníamos derecho de estar ahí, porque fue gracias a nuestros votos, gracias al esfuerzo de la ex ministra Marcela Hernando, que hoy día Chile tiene royalty, que hoy día este beneficia a todos los municipios de Chile, a todos los gobiernos regionales. Es una cosa que logramos construir. Gente de izquierda y derecha son de aquellas cosas que nos unen cuando uno ve este tipo de programa. Así que yo le pido que por decencia de un paso al costado. ¿Cómo se mejoró? Fue sacando la boda. Es muy impresentable lo que pasó con Sal. ¿Le hacen dos bien a la salida? ¿Le hacen dos bien a la salida? Yo voy a decir que fue sacando la boda. Poquitos diputados los felicito. Además con un petrolero. Muy indignado. No, no, yo quiero decirle al diputado. Es una burla para la región. Yo te felicito en serio, porque cuando yo fui diputado viví experiencias similares y también saqué la voz. En definitiva uno es representante de la ciudadanía. Así es. Y muchas veces los gobiernos no toman decisiones que favorecen a la ciudadanía, porque hay otras consideraciones. Así que ojalá siga en esa senda, diputado Araya. Voy a seguir el consejo, Giovanni, y se lo agradezco. Bueno, ¿puedo, Javier? Un pequeño punto, que no es bueno generalizar, diputado. No todos los santeguinos no conocen. Yo conozco Antofagasta, traje con el presidente Lago, el proyecto de Puerto Costero, con don Pedro Araya. Muy lindo. Y quedó espectacular. El presidente Lago fue el último presidente con su padre, el alcalde, que hizo la transformación de Antofagasta. Así que no todos somos centralistas, los que estamos aquí. Euge, póngame tres plaquitas rapidito para ver en qué tema nos metemos ahora. A ver, póngame, por favor. Ahí está. Colombia extraditará a sospechosos del crimen del mayor Sánchez, el que mandaba besitos, que lo toman detenido en el terminal de buses de Cali y va hacia Bogotá, aparentemente. Ya, y tiene otro más, por favor. Ahí está. Cinco países, dos... Ay, no. Cinco países, dos identidades y rastreos a su pareja por Facebook. Así capturó al último prófugo del homicidio del mayor Sánchez. Este es un trabajo de carabineros que puede perder a su general director porque aparentemente lo que se está diciendo es que él dejaría el cargo ahora el 3 de mayo, tengo entendido, ¿no? Ya acordó con Boric la salida. General Yáñez pacta su salida con el presidente Boric. Renuncia se concretaría la semana siguiente al día del carabinero. Porque este sería el criterio, porque sería formalizado, dejaría su cargo. A ver, Giovanni. No, mira, yo aprovecho a hacer un homenaje carabinero. Lo que voy a decir es un homenaje carabinero del Senado en su 97º, 97º, 97º aniversario de su creación a sus mártires. Tiene cientos de mártires carabineros. El último fue el carabinero Manuel, no recuerdo el apellido. Manuel Sánchez. Sánchez. Que fue precisamente asesinado por este criminal que ahora fue detectado en Colombia. Pero, ojo, ahí dice dos identidades, dos identidades chilenas. Tenía cédula de identidad de tres países. De tres países. Y este gallo se paseó por toda Latinoamérica de una manera, como Pedro por su casa, digamos. Aquí esto es muy extraño que una persona de este tipo, digamos, no sea capturada en la frontera. Fíjate cómo aquí hay una red internacional. ¿Pero a usted le parece extraño que por la frontera de Chile entre y salga como Pedro por su casa? Es casi una ironía, pero lo que te quiero decir es que aquí claramente hay una red internacional delictiva, un crimen organizado, que está operando a distra y siniestra en Chile. Por eso te digo que a mí me impresiona cuando el presidente nos dice que estamos mejor que hace dos años. Hace dos años no teníamos este tipo de fenómenos. Entonces, lo que yo espero es que, por ejemplo, hoy día hubo que postergar la votación de una moción en la que están incluso involucrados senadores de oposición para regular las reglas de uso de la fuerza. Hay dos mociones, una en la Cámara y una en el Senado. Y hoy día no se pudo votar porque muchos senadores de oposición no estaban. Entonces, acá lo que necesitamos es decisión política. El presidente no puede tratar de chantajear chantajear al sistema político para sacar adelante sus reformas si primero no resuelve las cosas más fundamentales de la sociedad como es la seguridad. Entonces, yo hago un llamado y insisto a la seriedad. Pero tenemos una crisis de seguridad. El director de la PDI está preso. El director general de Granadero va a dejar el cargo. Y el de prevención de la ley debe entrar a robar. ¿O no? A mí me parece que hay dos cosas que rescatar respecto a esta nota o las dos notas que mencionan ahí. La primera es que las instituciones procesales penales en Chile funcionan. Así da cuenta de todos los casos grandes en donde se detienen los individuos son formalizados y probablemente queden en prisión preventiva como han que se hagan en prisión preventiva a todos los asesinos que estaban con él perpetrando el delito. No necesitamos un buquel en consecuencia. Ese es el código político que podemos concluir a ese respecto. Dice que no necesitamos un buquel en Chile. Que estamos bien como estamos. En Chile tenemos un problema pero se controla. La democracia permite sostener de que el crimen se puede controlar e incluso se puede disminuir como dio cuenta el informe hace tres días respecto a los homicidios. Pregunte a Arica si prefieren un buquel o hablado a Mirosel. Segundo punto. La renuncia de Yáñez me parece muy bien porque hay que cuidar la institución de carabineros. Hay que despersonalizarla. Y en general Yáñez está entendiendo que quedarse ahí una vez formalizado produce disonancia cognitiva en la ciudadanía. Disonancia cognitiva. Como que un bombero iniciara... Metió un caramaneme. Es que es importante entender ese concepto. Claudia. Un bombero que inicia intencionalmente fuego. Un salvadía que no se tira a salvar a quien se está ahogando. Un general director de carabineros. Un político que no defiende la ciudadanía. Un político que no defiende la ciudadanía o que mete las manos. Miren la comparación que está haciendo. ¿Te das cuenta? Entonces que la cabeza de la institución se comete en un delito. Baja un poco la intensidad, hombre. Entonces que la institución de carabineros se despersonalice de este general director que va a ser formalizado me parece positivo para cuidar al mismo carabineros de Chile. A la institución. A la institución. Porque un general director que sale con discursos de que hay que portarse bien y que hay que cuidar de la ciudadanía cuando es formalizado le produce a la gente y se pregunta bueno ¿por quién me habla de esto si está siendo formalizado en un tribunal? Y eso es lo que se debe evitar. Y por eso yo también pido la renuncia de Daniel Jadue y pido que el Partido Comunista saque a Daniel Jadue del partido o le congela la militancia. No es posible que Daniel Jadue vaya a ser formalizado y siga ahí el Partido Comunista y esté de brazos cruzados. Ambas situaciones son muy parecidas al respecto. Debe haber un costo respecto que te formalicen y eso permite sostener de que el Partido Comunista debe suspender la militancia y el general director debe salir de la institución. Sentido Común Sentido Común Sentido Común Esto no es una disonancia con el tío El general Yañez no se puede ir El general Yañez no se puede ir y espero que el gobierno reconsidere el criterio del gobierno es un error brutal. Aquí lo que se le está imputando al general Yañez es una cosa que es bastante compleja. La norma lo que dispone es que cuando un directivo policial para que la gente lo entienda dentro de un recinto policial se comete algún delito de esta naturaleza él es responsable y uno puede ser responsable a un general de lo que pasó en 1400 hechos esto no tiene lógica 1400 hechos o sea ¿qué clase de defensa puede hacer un defensor privado o un equipo de defensores para conocer 1400 hechos? Ahí se afecta naturalmente el derecho a defensa y donde no estaba presente perdón pero en esto se comete un error brutal porque lo que va a pasar y por este es mi punto y por eso yo firmé para remover a un fiscal que no tiene objetividad para llevar adelante este juicio ¿cuál fiscal? Fiscal Armendariz yo firmé y lo firmé porque es además el ejercicio de una facultad constitucional pero quiero decir que acá se confunden muchas cosas aquí estamos en el reino de la moral la formalización ¿qué es lo que es? es la comunicación del inicio de una investigación porque si usted me dice se tiene que ir un alcalde porque lo formaliza se tiene que ir un general director de carabineros ¿sabe lo que va a pasar mañana? que el estándar de la empresa es decir a usted lo formalizaron por algo mucha gente que es formalizada después queda libre pierde su trabajo entonces si aquí alguien quiere subirse al altar de la moralina esa es la verdad bueno si inseremos la norma y terminemos con el principio de inocencia saquémoslo de la constitución saquémoslo del código procesal penal porque si usted es culpable y tiene que sumir estas consecuencias cuando lo formalizan se acabó el principio de inocencia porque la pregunta es ¿por qué me va a juzgar y me va a decir pierde su trabajo? o sea llevarlo a un alcalde por favor yo no soy partidario del alcalde Juárez yo lo que estoy diciendo es que vuelvo a insistir el tema de la moralina nos afecta pero en lo particular ¿por qué el general Yañez? porque la pregunta que va a tener cada oficial que está a cargo de una unidad policial es si un subalterno yo le envío a un procedimiento de drogas llega hace uso de su arma de servicio dispara mal por la ventana sale el aval y le pega ni Dios que era una persona eso es responsabilidad de que lo mandó eso es lo que estamos diciendo lo que va a empezar es lo que se llama la vuelta larga entonces hay que ser tremendamente irresponsable para darse este gustito yo espero que en esto el gobierno reconsidere porque estamos en el minuto de la prior crisis de seguridad y lo que nosotros necesitamos es que los carabineros estén tranquilos que aquellos que tienen 23 24 años de servicio que tienen dos hijos en la universidad no tengan que pensar si van a sacrificar su carrera si mandan a un procedimiento policial porque no es lógico que yo sea responsable de una decisión operativa en el momento si yo al carabinero que está en mi unidad policial se formó le entrego la arma de servicio hasta ahí llega mi responsabilidad por favor entonces no tiene además lógica formalizar por 1400 hechos venían 400 meten 900 hechos hace dos semanas no sé de qué estamos hablando lo que hay es la instrumentalización de esto para hacer un punto político y yo de verdad quiero aprovechar este espacio para decirle al gobierno que reflexione porque si aquí dicen que el general ya está inhabilitado porque va a ser formalizado yo tengo la fundada sospecha que esto nos va a dejar peor que antes de Nahín Retamal ¿qué teníamos antes de Nahín Retamal? Carabineros no hacía nada porque no tenía certeza esto va a ser peor y quiero decirlo con claridad tenemos que actuar con responsabilidad y yo no tengo ningún problema que una persona formalizada esté en el Estado no tengo ningún problema porque lo que dice nuestra norma legal es que cuando está acusado está inhabilitado entonces si nosotros aquí vamos a traer las convicciones éticas o morales de cada uno que es respetable a lo que es la norma jurídica creo que hay una confusión y una suerte de casi moralina inaceptable Rodrigo Reti el diputado confunde el diputado confunde la dimensión de análisis porque está intentando poner en un plano de igualdad un ciudadano de la república tradicional y una autoridad como el general director de Carabineros evidentemente la presunción de inocencia la gozan todos los ciudadanos pues la pregunta que surge es cuando ocurre una situación como la descrita en una formalización ya sea Daniel Jadwe ya sea el general director de Carabineros ¿cómo cuidamos que ese cargo sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía? esa es la pregunta y me parece súper peligroso que el poder legislativo esté pidiendo la remoción de fiscales del ministerio público cuando los fiscales del ministerio público están haciendo su trabajo lo anterior me parece que hay que hacerle clic y zoom ¿a qué modo de la constitución entonces? ¿está utilizando una prerrogativa? Rodrigo mi punto es nosotros tenemos un ordenamiento jurídico constitución leyes si eso es lo que nos hemos puesto de acuerdo que vamos a cumplir ¿por qué traemos elementos de afuera a esto? eso es lo que yo no entiendo si usted dice ¿usted cree que usted tiene más conocimiento que el fiscal a cargo de la causa? si tú me dices yo lo que estoy diciendo es que el fiscal no tiene objetividad yo no estoy pronunciando la causa ¿por qué no tiene objetividad? por los juicios que él emitió previo a la investigación están las actas es parte del requerimiento yo no estoy haciendo un cuestionamiento de esta investigación ¿qué es lo que digo? que ese fiscal en particular carece de objetividad y quiero además decir una cosa que es bien particular Marco Enrique Dominami siete años investigados pulverizaron la reputación de Marco Enrique ¿ustedes han visto a los fiscales decir hoy día en una conferencia de prensa no hicimos nada nos equivocamos con Marco Enrique que él le devuelve el honor a Marco Enrique entonces Rodrigo la pregunta es lo que le pasó a Marco le podría pasar al general Yáñez le podría pasar al alcalde Jaue y nosotros en esto creo decirlo con respeto no por ti el altar de la moralidad le hizo pésimo a este país porque los que dijeron que aquí era la ética y la moral más alta hoy día sabemos dónde están entonces yo en esto digo racionalidad la norma constitucional habilita a los diputados que nadie se espante si ejercemos las facultades constitucionales pero quiero insistir que el ejemplo de Marco es paradigmático siete años de investigación de esos fiscales que quedaron en nada y yo no he visto a ninguno ni siquiera tener el gesto humano de públicamente decir saben qué respecto de lo que hicimos con Marco Enrique fuimos injustos no había ningún antecedente porque después decían en investigación para decir que no hay nada permíteme dudar y qué va a pasar yo quiero reforzar lo que acaba de decir el diputado Jaime Araya que lo ha dicho además con una claridad de verdad pocas veces te lo digo con toda honestidad primero una persona del panel del frente dice hay que cuidar la legitimidad de los cargos yo no sé si el presidente Boric siendo diputado y visitando al asesino de un senador en democracia o celebrando al frente patriótico Manuel Rodríguez o visitando Temucuicu y a un delincuente hoy día continuado por la justicia dignificaba el cargo que tenía en ese minuto y el que tiene hoy día así que ojo con ese argumento apliquemos lógica formal por favor en el debate lo segundo es que quiero preguntarle al resto del panel del frente porque el planteamiento del diputado Araya ha sido muy claro qué va a pasar cuando los tribunales digan sabe qué acá no hay delito porque lo que se le está imputando al general Yañez es una omisión y cuesta mucho demostrar una omisión en el tipo de delito que se le está imputando qué va a pasar qué va a hacer el gobierno en esa hipótesis y por último y una pregunta para que ojalá tengan todos posibilidad de responder ¿qué les parece la propuesta del gobernador de la quinta región de reponer la pena de muerte? No, no pésimo ¿de su frente amplio? ¿no pertenece a su partido? Juan Pablo Yo creo que acá no hay que confundir dos escenarios ¿no? una es la responsabilidad política que entiendo que el general Yañez ya en acuerdo con el gobierno ha logrado consensuar un cierto grado cierto de cuidados para la institución que yo en esa primera parte y solo en esa primera parte estoy muy de acuerdo con lo que menciona Rodrigo luego me parece importante acá entender que es el ministerio público y nadie más que el ministerio público el que tiene la autoridad oficial para dirigir la investigación de los delitos es decir ninguna institución ni pública ni privada en Chile puede atribuirse la investigación de los delitos en este país por tanto y esto no lo digo yo lo dijo en su cuenta pública el defensor penal público hace un par de semanas el margen de error en este tipo de cuestiones es altísima hay 2700 casos de personas que fueron no solo formalizadas sino que fueron víctimas de la medida cautelar de prisión preventiva durante distintos márgenes de tiempo y que luego fueron declaradas inocentes es decir estuvieron en prisión con todo lo que ello indica 2700 compatriotas nuestros 2700 familias que no vieron a sus compatriotas o a sus familiares llegar todas las noches a la casa sin saber cuánta cosa les podría haber pasado entonces yo creo que con esto hay que ser sumamente responsable y no estar con la temperatura del ambiente la presunción de inocencia es un principio democrático que se ha sacado que ha sido muy difícil consolidarlo en sociedades como la nuestra y que nosotros no podemos darle ni un ápice ni una apertura a discutirlo siquiera lo mismo la dignidad del ser humano y ahí responde un poco lo que decía Giovanni a mi me parece que volver a discutir la pena de muerte es un retroceso civilizatorio inaceptable inaceptable hoy día tenemos por piso mínimo como lo decía Gabriel hace un rato piso mínimo democrático presunción de inocencia por una parte y el derecho a la vida por otra garantizado por ejemplo que nadie va a poder ser condenado a la muerte no también teniendo la jurisprudencia internacional y el análisis comparado donde muchas personas que fueron condenados a muerte particularmente en Estados Unidos luego eran inocentes y nadie podía devolverlo a la vida difícilmente se podría haber hecho entonces a mi me parece que acá yo comparto el presupuesto que plantea Rodrigo pero luego comparto también lo que lo que dice el diputado Jaime creo que acá es muy importante el caso de Marco Enrico Minami el caso de Daniel Jado que yo la vez pasada creo que incluso fui más enérgico en defenderlo que el propio militante del partido comunista que estaba en el panel y lo reafirmo acá la presunción de inocencia aunque duela aunque duela porque de lo contrario nos va a pasar como este ilustre poema alemán que decía primero fueron por los comunistas pero a mi no me importó porque yo no era comunista después fueron por los socialdemócratas pero que me iba a importar a mi si yo no era socialdemócrata finalmente venían por mi y ya no quedaba nadie que pudiese defenderme esto por cierto contra el flagelo del nazismo en Alemania es un poema muy importante recordar y practicar yo creo que encuentro muy grave la postura de Rettig porque lo que está asumiendo él es que cualquier carabinero que participe en un hecho donde una persona fallece o quedaría por un enfrentamiento y un fiscal decide formalizarlo debe salir del cargo o sea con qué autoridad un carabinero va a enfrentarse en un hecho de violencia si va a tener como doctrina de la ministra Tobá porque se le ocurrió a ella no porque se le ocurrió a ella que cualquier carabinero formalizado formalizado tiene que salir para afuera ¿sabes lo que va a pasar con eso? ningún carabinero va a sacar la pistola la vuelta larga claro en Ñuñoa donde usted cree que va alcalde ahí no pasa nada pero cuando usted va a la periferia donde las comunas requieren acción policial fuerte no puede tener carabineros que están asustados porque si si disparan los van a formalizar y los van a echar bajo la doctrina Rettig que funciona para que la gente sepa lo que es la vuelta larga perdona yo dejo acá el teniente Crespo la vuelta larga es que el carabinero lo llaman porque hay un problema llaman delincuencia hay unos tiros el carabinero va a decir pero para qué voy a ir al tiro voy a disparar me voy a meter en un problema luego me doy la vuelta larga pero que solucione y listo pero por eso por eso es que el pensamiento de Rettig funciona en Ñuñoa en Bitacura en algunos sectores Poduje piensa que los carabineros están amarrados de mano que pueden disparar si ven un calibro porque usted quiere echar carabineros a diestra siniestra porque están formalizados por un fiscal que puede tener un sesgo que puede estar equivocado la institución tiene que defender a los carabineros hasta el final y es más tiene que crear un fondo de pensiones para pagar a los abogados porque hoy día esos carabineros no tienen plata para defenderse y los defiende Pedro no tienen plata del Estado no están sindicalizados los policías con Estados Unidos no hay fondo para mantener a la viuda en el caso de un fallecido o para pagar la defensa en el caso de Claudio Crespo a mí una de las cosas que más me impactó de su testimonio más allá de si es culpable o no es culpable que eso no lo determinamos en este panel y no me gustaría tener que determinarlo en ningún caso una de las cosas que más me impactó de su testimonio es decir primero yo era un funcionario del Estado al que le pasaron un arma de la cual yo no puedo tener responsabilidad si estaba bien probada si tenía la munición que tenía que tener o no segunda cosa que me llamó mucho la atención cuando Le Porati le preguntó el mismo que decía que con el lanzamiento de este libro había que tener buses de alejamiento pero cuando estaba aquí no sale con nada entonces cuando Le Porati le pregunta cuál es su autocrítica frente a esto a mí me impactó la respuesta de Crespo Crespo dice mi autocrítica es que yo tenía una rodilla con un gran problema que me estaban infiltrando mi autocrítica es no haber dado una licencia médica y aquí quiero ir a un punto y aquí quiero ir a un punto yo escucho al frente sobre todo a mi colega Rettig que dijo y cito textual no es lo mismo ante un procedimiento el juzgar para el general director de canadineros que para un ciudadano Rodrigo eso se llama igualdante la ley si uno va a la declaración de derechos del hombre 1791 lo puede encontrar en la constitución americana también uno lo puede encontrar y lo puede encontrar en nuestra constitución en el artículo primero por lo tanto lo que quiero decir lo que quiero decir es que hay un tema Rodrigo que tú has repetido durante todo el programa es un tema de ideas no te estoy atacando es un tema de ideas pero a ti la norma va acompañada la norma positiva la norma para que la gente lo entienda el no matarás el artículo de la ley va acompañada de una moralidad pública tú a la norma le superpones una moralidad pública nos dices que entonces la presunción de inocencia no vale y ahí está muy bien el diputado Jaime Araya y tú dices que el diputado se equivoca y cómo lo eligieron diputados eso es lo que dijiste hace unos minutos lo mismo que dice Juan Pablo en lo que estamos completamente de acuerdo el día de mañana si no hay presunción de inocencia lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros es que estando en un cargo público te presentan una querella por prevaricación de una empresa que no se ganó una licitación y eres culpable para afuera eso no puede ocurrir Rodrigo y la Claudia la presunción de inocencia es una garantía fundamental que se destruye contra una sentencia condenatoria en un tribunal penal los políticos los políticos nos pagan yo no soy político todavía yo tengo sueldo privado a los políticos les pagan con platas públicas a los general directores de Canabineros al señor Jado al señor Carlos Montes yo tengo una sola un solo discurso respecto a escándalos políticos y una formalización el caso democracia había respecto a Montes todos los convenios el caso Jado tienen que salir de sus cargos y esto no significa que son culpables en un lenguaje penal yo le quiero traer a colación el caso Dinamarca en donde hace como 6 años atrás el gobierno no pudo llevar a cabo el programa que le ofreció la ciudadanía en la antesala de ese gobierno y renunciaron todos los ministros eso es responsabilidad política pero en Chile somos muy buenos para decir no compadre yo en verdad no sabía que eso pasaba y por tanto me tienen que establecer una sentencia condenatoria y solo después me pueden sacar Carlos Montes Carlos Montes no no sabes que yo no tenía con la Carlos Montes le tengo el mayor aprecio del mundo él no tenía ni idea pero Carlos Montes no no tenía ni idea deben salir para cuidar a las instituciones en Chile somos muy malos para ejercer responsabilidad política cuando tenemos roles de importancia si entendemos si creemos o sea si el sistema está formalizando yo tiendo a pensar que es porque precisamente se hace un trabajo profesional y hay elementos suficientes para formalizar a alguien si eso no está si eso no está ocurriendo si eso no está ocurriendo entonces yo creo que hay algo un paso mucho más atrás que nos hace harta falta que tiene que ver con cómo reformulamos el sistema judicial hoy día y específicamente la fiscalía que muchas veces no tiene la oportunidad para resolver los temas como corresponde están con una sobrecarga y no sé qué y podemos entrar ahí a discutir profundamente cómo reformulamos la fiscalía para que tenga efectivamente procedimientos que sean más correctos se lo voy a dar a Jaime primero porque le he hablado poco pero después dámelo a mí Jaime yo solamente quiero decir que en esto el sistema procesal no puede permitir la investigación de formalizada tanto tiempo que la gente asuma de buena fe que el momento de la formalización es el hito es como que uno ya fuera culpable de estar los indicios la formalización es el acto del inicio de la investigación se le comunica el inicio de la investigación por eso nada más que eso lo que yo podría fijar y donde yo creo que se puede hacer un punto de distinción es en las medidas cautelares porque si respecto al inicio de la investigación hay medidas cautelares de alta intensidad naturalmente hay indicios de que efectivamente el delito se cometió o sea si en un caso X le decretan prisión preventiva naturalmente uno no va a permitir que esa persona siga en el cargo pero es una cosa pero si uno dice es el acto de la formalización es la comunicación que parto de la investigación y quiero hacer un punto muy relevante mil cuatrocientos ochenta y tantos hechos o sea díganme alguien en la historia de nuestro país que haya sido investigado por esa cantidad de hechos quiero escucharlo y además quiero decir una cosa que me parece fundamental Rodrigo lo quiero decir súper en buena onda ¿qué pasa si al general Yáñez le pasa lo mismo que le pasó a Marco Enrique? ¿qué opinión tienes tú de lo que le pasó a Marco? siete años de investigación mucha gente hizo juicios muy duros yo creo que a él le destruyeron la carrera política en base a eso y hoy día nadie le da una explicación a Marco supongamos que al general Yáñez le pasa lo mismo porque tiene la misma fiscal además entonces yo no logro entender cuál es el pensamiento pues yo puedo hacer la diferencia en responsabilidad política y lo entiendo pero ahí la responsabilidad estaría trasladando al presidente de la república que lo tiene como general yo creo yo creo que ahí el tema del Marco es muy simbólico de cómo se distorsionó en algún minuto esto y vuelvo a reiterar humanamente que él le devuelve la reputación a él con lo que sufrió me imagino su familia su señora su carrera política que lleva en ascenso que de repente estalló entonces la pregunta es esa imagínate que este sea el caso o sea lógicamente tú puedes investigar alguien por 1400 de hecho o sea claramente que hay un tema que va más allá cuando cuando Rodrigo plantea de que hay una responsabilidad política yo estoy de acuerdo y que cuando aparece por ejemplo el caso del ministro Monte lo lógico es que el propio ministro por decencia es decir yo soy el jefe es lo que uno hace cuando uno trabaja en una empresa si uno trabaja en una empresa y un subalterno comete un error uno pone el cargo a disposición pero eso es muy distinto eso es muy distinto porque eso es la moral no es la ley ahora el problema es cuando tú lo haces desde la ley porque entonces la ley deja de proteger y deja de haber igualdad ante la ley y es más yo entiendo que tú tienes una moralina superior porque tienes esa actitud del buenismo propio de yo sé que tú vas de alcalde de Ñuñoa y eres el perfecto Ñuñoino perfecto 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 se aplaudo porque creo que representas tan bien a ese ñuñerío progre tremendo tremendo pero no para toda la gente de Ñuñoa porque yo sé que hay gente muy buena en Ñuñoa que desgraciadamente han tenido a esta manga de infelices porque no he hecho palabras pero bueno dicho eso porque la verdad es que nos han hecho el mundo cuadrito nos han hecho el mundo cuadrito pero yo quiero aprovechar ya que les impactó tanto el testimonio de digamos del teniente Crespo que vino el otro día la editorial me ha mandado de regalo porque yo ya habitué a regalar libros y yo sé que este libro está súper agotado así que nuevo concurso sin filtro se viene el libro G3 el único no sé ni yo lo tengo así que me lo mandaron y lo voy a sortear no me lo voy a dejar para mí así que lo vamos a sortear me pueden escribir por DM yo estoy de acuerdo con que Gustavo Gatica haya quedado ciego yo creo que los libros que leen el testimonio de esto me valen la pena lo ponen como héroes el testimonio me valen la pena hay que ver que es lo que estaba haciendo Gustavo Gatica también hay contexto hay contexto Claudia hay contexto de lo que estaba haciendo a ver momento si yo digo si yo digo María está desnuda porque no voy a decir en pelota para que no se ofendan aquí María está desnuda es una frase es una sentencia es una sentencia punto porque es una frase pero si yo digo María está desnuda porque se tomó una ducha no hay ningún problema pero si yo digo María está desnuda porque se decidió empelotar literalmente en la plaza de armas para hacer un escándalo no es lo mismo en ambos casos está desnuda shhh momento momento Claudia ¿eres capaz de escuchar un argumento? Claudia 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 no estoy mintiendo te estoy dando un argumento en ambos casos está desnuda en cualquiera de los escenarios él perdió la vista eso yo no lo pongo en duda no estoy de acuerdo estoy diciendo que hay que estudiar el contexto en toda a ver en la ley penal en la ley penal existe el delito y existen los agravantes y existen los atenuantes no sé si tú lo conocías porque hace un ratito estabas criticando a Giovanni porque hablaba de psicología y le preguntaste donde había estudiado psicología pero recién estabas opinando de derecho y nadie te preguntó a ti si sabías de derecho pero yo lo que estoy diciendo es que el hecho es que Gustavo el hecho el hecho es Claudia Claudia ¿cómo alguien va a creer que eso es bueno? pero es muy distinto en un contexto que en otro contexto cuando tú matas por ejemplo si alguien entra a tu casa y tú te defiendes y el resultado de esa defensa murió en todos los casos está muerto está muerto está muerto pero es muy distinto no, no hay responsable porque existen atenuantes habrá que tendrá que ser el juicio el que determine la culpabilidad no Claudia tú no eres Dios para saber la realidad de ese proceso ni la justicia lo es por lo tanto no por lo tanto no, yo no lo pongo como héroe yo pongo el libro porque creo que escuchar su testimonio es parte de intentar hacer justicia la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo y no no necesariamente y para eso tú tienes que comprender la realidad de lo que sucedió si a ti no te interesa comprender la realidad como un todo yo no estoy diciendo que lo que pasó no es terrible es terrible por supuesto que es terrible siempre es terrible pero el juicio justo que pretende serlo hay que ver en qué contexto pasó cómo pasó agravantes atenuantes por eso cuando alguien quiere matar deliberadamente es mucho más grave que si lo mató por casualidad lógico pero los errores tienen consecuencias pero por supuesto que tienen consecuencias muchachos tenemos que tengo que saludar tengo que pasar al marketplace de qué vamos a hablar al regreso Euge póngame acá el graf ¿lo tiene ahí o no? a ver póngala por favor a la vuelta creo que nos metamos en la última rondita sobre el proyecto de amnistiar carabineros que están en este momento formalizados por los casos del estadio social y antes de ir a saludar Euge ¿cómo va Viña? ¿cómo va todo eso? la reconstrucción bueno por supuesto que Viña la reconstrucción es un desastre el gobernador Mondaca que ahora está el buquere Mondaca que está proponiendo penas de muerte reconoció hoy día que la reconstrucción del presidente Boric ha sido un completo desastre es más en la comisión de la cámara citaron a declarar a la alcaldesa Ripamonte y la alcaldesa de Quirpue Meli Pilar y ninguna fue dejaron ¿de qué partido son todos estos personas? son todos frenteamplistas son un desastre completo pero esto es peor porque desafío fundación de desafío levantemos Chile se consiguió después de una tremenda campaña un millón de dólares para construir una escuela que se quemó en Villa Independencia en un sector que fue arrasado la escuela tenía 820 metros cuadrados fue desafío levantemos Chile está la plata acá está un millón de dólares reconstruyamos la escuela ¿sabes lo que le dijeron los iluminados del Frente Amplio? queremos una escuela más grande no queremos una escuela de 820 queremos una escuela de 1500 metros cuadrados no ya pero en serio produje eso dijeron no pero ¿cómo? te estoy diciendo que los niños no tienen escuela estos compadres llegaron con la plata para reconstruir una escuela topo o sea de 800 metros cuadrados a un millón de dólares una escuela con buena infraestructura y estos dijeron no como son los privados que donen más pues ¿y sabes lo que pasó? que no hay escuela que no hay baño que todavía la gente está viviendo en carpa entonces yo quiero decirle realmente yo ya no le hablo a las autoridades regionales de Gobernador Mundaca capaz que me mande como están a matar Torquemada pero decirle de una vez por todas pónganse las pilas cuidado con las calumnias porque la gente no resiste más a la incompetencia de ustedes que lo han hecho en todos casos esta escuela Albatá estaba lista y se la farrearon incompetente